Buenas tardes y os parece que vamos a comenzar y lo primero, disculpas, porque llevamos un poquito de retraso, pero bueno, pues había muchos saludos que hacer y de eso se trata en el Club de Encuentro. Bien, pues nada, autoridades, representantes del cuerpo consular, de la sociedad civil, decano del colegio de abogados, otros representantes del mundo académico, científico y de los medios de comunicación, de más asistentes, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Yo quiero darle mi más cordial bienvenida al profesor Juan José Gómez Cadenas, un científico con arraigo en nuestra comunidad y cuyo prestación exigio internacional le precede y que va a ocupar esta tarde nuestra tribuna y nos permite comenzar nuestros encuentros con la ciencia. Para nuestro club es siempre una satisfacción el poder colaborar realizando actividades que supongan colaborar con el fomento de la difusión y de la ciencia, muy modestamente, y del conocimiento, porque de esa manera avanzan las sociedades. Por eso, Juan José, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar hoy aquí. También le quiero dar las gracias al profesor Luis Martín Bonmatis, socio del club, y que ha sido el artífice de que esta tarde sea una tarde de ciencia para nosotros. Él va a ser su presentador y yo le voy a ceder inmediatamente la palabra, pero he de deciros que con ese título tan sugerente, bueno, pues se prevé una tarde no solo interesante, sino muy divertida, según nos ha anunciado el profesor Gómez Cadenas. Cuando quieras, Luis, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Amparo. Buenas tardes a todos. Es para mí la primera vez que hago una presentación y estoy enormemente satisfecho y orgulloso que coincida con lo que yo creo que va a ser un gran evento y es la charla que nos va a dar Juanjo Gómez Cadenas. Quisiera tener la habilidad de hacer los elogios de los que van a hablar, tener ese arte de poder reconocer a las personas que han dado su vida porque los demás entendamos algo de lo que sucede y este elogio para Juanjo está muy merecido, como veremos todos al final de su presentación. Es cierto que si en la vida estamos tal vez atormentados por la duda, en la física y en el universo, pues esa duda es lo que motiva a muchas personas a indagar qué es lo que sucede, qué es lo que acontece, qué es lo que todavía no entendemos, cuáles son esos avances que nos pueden abrir o iluminar el conocimiento. Bueno pues Juanjo es de alguna forma un compendio de ciencia, emprendimiento, retos, trabajo colaborativo y también como veremos una persona que divulga muy bien, muy cercana, muy entrañable en la relación personal y tengo que agradecer en estos últimos años que hayamos podido establecer un curso muy cercano cuando empezó nuestra relación en el despacho del rector de la Universidad Politécnica de Valencia, de Francisco Mora, cuando me dijo, oye Luis, por favor, que tengo un compañero que me está explicando un proyecto que no entiendo muy bien pero que tal vez podamos hacer algo juntos. De eso hace ya muchos años y eso fue una singularidad porque de ese proyecto nació no sólo esta relación de la que estoy tan orgulloso, también como luego veremos probablemente nuevas formas de observar lo que sucede en el universo y también en el interior del cuerpo humano y esa es mi relación especial con Juanjo. Juanjo nació en Cartagena, hizo su lectorado en la Universidad de Valencia, es catedrático de Física, ha trabajado en el acelerador lineal de Stanford a Stamford, en Harvard, en Massachusetts, en Ginebra, en el CEM, el acelerador de partículas. Ahora mismo está trabajando en el Centro Internacional de Física de Donosquia, es profesor de Likervasque y ha colaborado en muchos proyectos de ciencia, algunos tan extraños como detectar estas cosas que nadie puede observar, que son los neutrinos y esas oscilaciones. Bueno, pues desde hace años está trabajando ahí debajo de una montaña, en Canfran, donde están las minas, que sirven de filtro para que no pase nada más, excepto tal vez los neutrinos en un experimento que si él tiene suerte y los demás tenemos suerte también, pues puede hacer que la concepción del universo sea igual un poco distinta. Y esa disrupción además no solo se limita a ese campo en el que es experto, también permea otros campos como el de la imagen médica y tal vez junto con otros colaboradores como el profesor José María Benio, que está también hoy con nosotros, pues podamos hacer que esto sea una disrupción en lo que la imagen médica puede aportar. Además Juanjo ha tenido muchos premios de física fundamental y tal vez por remarcar y no hacer muy larga mi extensión, quería también comentar que escribe y escribe literatura y para mi sorpresa, que yo claro a veces leo los libros de mis amigos, pues por poder hacer algún comentario cuando los veo, pues estos libros a mí me gustan. Juanjo es un escritor, creo que escribe muy bien. Además ya se lo he dicho que me sorprende que pueda escribir bien siendo físico, que parece que es un oximo de estos, ¿no? Bueno, pues él asume los riesgos de que tal vez esto que está intentando describir, veamos en qué acaba, ¿no? Nos va a enseñar por qué tal vez, ¿no? En el universo estas huellas que dejan las partículas nos guíen hacia el origen de todo, ¿no? Es posible que tengamos la llave hoy de entender un poco más esto que está sucediendo y yo estoy también muy satisfecho de que hayamos conseguido llegar a este aula, ¿no? Que la ciencia atraiga al conocimiento y a la gente. Y Juanjo, pues soy más que contento de que estés con nosotros esta tarde. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Para mí un placer, un honor, una gran satisfacción estar aquí. Y como muy bien dice Luis, de su extensa e inmerecida presentación, lo que más quiero recalcar es que le gustan mis novelas. Es una cosa que me pone de un... Me pone muchísimo. Por dos cosas. Porque es bueno tener al menos un lector y porque Luis no es muy fácil. Estoy de los que te dicen la verdad. Y hasta ahora he tenido la suerte y me ha dicho la verdad que parece coincidir con que le gusta. Y estoy muy satisfecho por eso. Bueno, como se ha comentado aquí, aunque yo trabajo ahora en el País Vasco, en el IPC, pues tengo amplios orígenes valencianos. No nací en Valencia, soy de Cartagena, pero estudié aquí. Y decía más bueno que uno es de dónde va el instituto. Y yo fui al instituto y a la facultad. Así que en cierto sentido, en muchos sentidos, pues me considero muy desagradablemente valenciano. Mi familia vive aquí. Yo paso aquí todo el tiempo que puedo. Y vivimos en Rocafort donde comemos unas naranjas estupendas. Es decir, esto para que nadie se ponga a interpelarme en euskera pensando que soy de Bilbao. Aunque ya sabéis que los de Bilbao podemos nacer donde queramos. Esa es otra de las ventajas del país. Bueno, y después de esto, pues quiero hacer una concesión también, que creo que es importante. El título original de esta charla era un título muy aburrido que no voy ni siquiera a mencionar. Pero la presidenta de este club me llamó muy amable. Me dijo, ah, qué contenta estoy de que hagas una charla. Cuanto nos gusta. Y oye, este título no lo podíamos pensar un poquito. Gracias a ella, dimos con un título que yo creo que nos ha llegado a la sala, ¿no? Porque, naturalmente, todos estáis pensando en la película de Woody Allen. Y, un poco, la idea de esta charla, pues es, efectivamente, hacerla un poco como una película de Woody Allen. Y, también, todo lo que siempre quisisteis al libro universo, aunque no os atreváis a preguntar, aunque ni siquiera sabíais que lo queríais saber, os habéis metido aquí bajo vuestra responsabilidad, así que durante la siguiente media hora o 45 minutos tendréis que soportar mis aplicaciones. Y, bueno, ya sin más, creo que me vais a permitir que me levantéis si esto funciona. ¿Esto no me paso en marcha? A ver... Esto hay que poner en marcha. Sí. No, porque yo me voy a levantar. Eso, yo creo que ya va. A ver... Eso es. Y, bueno, me levanto porque no sé estarla sentado, como seguramente os pasa a muchos de vosotros, estoy seguro. Esta es la lista de cosas que quiero contaros. Quiero hablar en primer lugar de nuestro lugar en el cosmos. Después explicaros que los físicos queremos los fantasmas y demostrarlo, que es así, siempre y cuando haya otro remedio. Veremos que la alternativa a los fantasmas será peor. Luego preguntarme qué pasó con la antimateria y llegar a la pregunta todavía a la idea de si existimos gracias a los neutrilos, de los que no sé cuántos habéis oído hablar. Y, sin embargo, es muy posible que efectivamente la respuesta sea que sí. Hablaremos del lado oscuro de la fuerza y también hablaremos del lado luminoso de la fuerza para acabar hablando de todo lo visible y lo invisible y dejar un pequeño espacio de misterio al final. Pues... Vamos a ver si me quiero hacer caso. Este... No me quiero hacer caso. La primera pregunta, como uno puede empezar una charla sobre el universo, con la simple pregunta de por qué existe algo en lugar de nada. Y esta no es una pregunta que me haga yo. Esta pregunta se la hace ya Lucrecio, enterraron Natura, durante el primer siglo antes de Jesucristo. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿De dónde uno mira el cielo estrellado, ve los millones de estrellas, que en realidad son mucho más que millones, y se pregunta de dónde salió todo esto? Y esta respuesta me hemos ido dando... Esta respuesta la hemos ido dando a lo largo de la historia pues con cosmologías que empiezan mitológicamente. Dos que me llaman particularmente la atención son la cosmología hundú, que sitúa la tierra pues encima de tres elefantes y naturalmente sucia los elefantes encima de una tortuga, ¿no? Todas las cosmologías intentan escaparse del problema de la regresión infinita. ¿Dónde está la tierra? Encima de tres elefantes. ¿Dónde están los elefantes? Encima de una tortuga. ¿Dónde está la tortuga? Encima de los restos océanos. No moreen más. La cosmología hebrea, por lo contrario, es más creativa. Crea un cielo con sus cámaras que luego se traspasa un poco, digamos, a lo que es el conocimiento cristiano. Crea un seolo infierno que está montado encima de los pilares de la tierra y en el medio, pues, poner a la tierra con el sol con la montaña bastante observadora. Se corresponde a gente que se pasa la vida son trubes nómadas que observan lo que ven y tratan de dar con una explicación. Ya un par de siglos antes de Jesucristo, 500 años antes, tenemos a Maximander y tenemos a Pitágoras que nos dan modelos bastante interesantes de lo que era el universo. A Maximander se lo imagina, se imagina la tierra plana y dice, bueno, pues la tierra está plana, encima de la tierra tenemos el aire y las nubes, muy razonable. Encima de las nubes tenemos las estrellas, muy razonable. Y encima de las estrellas tenemos el sol y detrás, bueno, resuelve el problema siempre hay que resolver el problema de cómo acabo con algo, ¿no? ¿De dónde dejo de irme para atrás? Bueno, porque pongo un círculo de fuego y ya está. Pitágoras hace una cosa realmente interesante porque lo que él observa, observa los movimientos de los astros y dice, bueno, pues la tierra gira en torno no al sol, sino a un cierto fuego central. El sol es otro de los objetos que está girando junto a la tierra y así se puede explicar los movimientos de los astros. Pero una cosa muy interesante, yo diría, poner la luna, poner el sol, poner la tierra y se tiene que inventar una contratierra. Esto lo estamos haciendo en la época de Pitágoras. Y esa contratierra ¿para qué sirve? Para que no podamos ver la bola de fuego. La contratierra está justo ahí para oscurecer la mirada nuestra y que nunca podamos observar el fuego central. Son ideas muy inteligentes y si ya nos vamos a la Edad Media pues nos encontramos un modelo bastante razonable que es el modelo geocéntrico. La tierra está en el centro del universo y los planetas que ya se conocen, todos estos objetos celestes giran en torno a la tierra. Naturalmente era complicado describir los movimientos de las órbitas celestes asumiendo que era la tierra al centro. Bueno, claro, la tierra más al centro. Y esto nos lleva a los epiciclos, a los famosos epiciclos en los que tenemos que inventarnos complicadísimas órbitas para intentar justificar lo que estamos observando. Estamos en la Edad Media y ahora vamos a hacer un salto un poco... A ver si me quiero hacer caso. A veces quiere y a veces no. Eso. Y ahora nos vamos al siguiente salto. En el siguiente salto lo que... Lo que quiero es hablaros de las grandes emociones. O sea, hemos empezado en un modelo en el que más o menos decimos... Bueno, vale. No es una manera muy razonable de describir lo que tenemos. Tenemos la cierra en el centro. Tenemos los astros que cierran en torno a la cierra. Oye, entendemos... Entendemos el universo. Eso. Porque, a fin de cuentas, la gente hasta hace cien años del universo era ese. Y poco más. Bueno, pues vamos a pasar por unas cuantas demociones o demoliciones, como veráis. Porque la verdad es que son ambas. Digamos que nos promueven hacia abajo y nos demueven nuestra propia concepción del universo. La primera, por supuesto, es que la Tierra no es el centro del universo, sino que es un planetita, el número 3, que está dando vueltas en torno al Sol. Ni es el más grande, ni es el más pequeño. Bueno, está en el número 3. Es verdad que tiene muchos detalles interesantes que podríamos hablar en otra charla como que si no estuviera a la distancia justa y con el tamaño justo no habría vida ni habría inteligencia y estaríamos aquí. Pero bueno, el caso es que la primera emoción es que la Tierra no es el centro del universo. Es un planeta que está dando vueltas en torno al Sol. Bueno, esto tampoco es tan grave, ¿no? Vale. A fin de cuentas, pues somos uno más de un grupo de hecho planetas en el Sistema Solar. Pero... ¿Sí? ¿Me haces caso o qué? ¿Ahora sí? Ah, no, pues ahora... ¿Me lo he dicho bien si le digo que no le he hecho caso? Bueno, el caso es que si ahora nos vamos un poco hacia atrás, lo que nos encontramos es que el Sol está en una esquina de un conjunto que se llama la Vía Láctea, que todos conocemos. La Vía Láctea es una galaxia, es una galaxia espiral, el Sol está en una de sus esquinas, es un ciudadano medio, digamos un señor respetable, debe andar en términos estelares por cuarenta, cuarenta y pocos años, y tiene un buen trabajo, se le da bien, digamos, tiene un buen apartamento en los suburbios de la galaxia, tampoco es que esté en el centro, tampoco es que sea más rico, tampoco es que vaya a ser una supernova cuando se muera, una estrellita corriente que está en una esquina de una galaxia que tiene, vamos a fijarnos en el número, cien mil millones de estrellas. Cien mil millones. Es decir, el Sol es uno entre cien mil millones. Hay siete mil millones de personas que viven a este planeta. Cien mil millones es veinte veces más, ¿no? Así que, bueno, ya nos hemos quedado bastante pequeñitos, pero esto tampoco es gran cosa. Si ahora nos vamos al grupo galáxico, pues vemos nuestra galaxia esta por aquí, es una, es la galaxia, esta es la vía láctea, por aquí cerquita tendremos a la galaxia de Andrómeda, que la podéis ver aquí, estamos a cosa de un millón de años, luz, como aquí, nos estamos aproximando, llevamos un buen rollo, de hecho, las dos galaxias van a pasar una alrededor de la otra, van a formar una galaxia única en cuestión de un par de millones de años o tres, ¿vale? Es decir, en esta zona pues somos todos vecinos. Vecinos quiere decir que en la zona local nuestra, en nuestro barrio, viven cincuenta o sesenta galaxias, ¿vale? en nuestro barrio cercano, en nuestra finca, ¿vale? En nuestra finca, viven cincuenta o sesenta galaxias, y Andrómeda es la vecina con la que me voy a todos los días a tomar un café, ¿vale? Bueno, no se nos acaba ni la cosa, claro. Ahora, si echamos un poco más para atrás, nos vamos al centro del cúmulo de galaxias Virgo. Todo esto que estáis viendo aquí, cada puntito, bueno, estos son galaxias, de galaxias y una galaxia, la Vía Láctea está por ahí, ¿vale? Es decir, la Vía Láctea está en el grupo local y el grupo local está en un grupo periférico por aquí, en el supercluster de Virgo, todo esto tiene un tamaño de unos cincuenta millones de años luz. Esto, que ya nos parece tan grande, espero que os parezca bastante grande, todavía es nuestro barrio, si nos vamos un poquito más lejos, entonces nos vamos al cúmulo de la coma y esto ya está a trescientos millones de años luz, vamos, de aquí a Madrid, quítale, es decir, es una ciudad cercana, aquí hay ya trescientos millones de años luz, hay millones y millones de galaxias, pero bueno, esto sigue siendo la distancia de la Vía Láctea a Madrid. Y ya, no sigo echando para atrás, me voy para atrás, de verdad, este es el universo visto a gran escala. Lo que estáis viendo aquí, es una foto más o menos del tamaño, de la mitad del tamaño del universo, no es una foto, en realidad es una simulación, de verdad, lo que estáis viendo aquí, estos filamentos, ¿veis que es como una tela de daño? Y, ¿qué os imagináis que son estos filamentos? Pues, estrellas. No, cada filamento contiene miles de millones de galaxias, las cuales, a tu vez, contienen cientos de miles de estrellas. Y, los agujeritos de filamento, que hacen agujeros los filamentos, es decir, el universo, a gran escala es como una tela de araña, hecha, como una tela, como un, como un velo de penélope, hecho con hilos de seda, y entre los hilos de seda, hay agujeritos. Esos agujeritos, por cierto, tienen, en cuarenta, a cien, a doscientos millones de años luz, donde no hay nada. Y, una de las cosas que nos preguntan los físicos, es, ¿por qué, la estructura de la luz, fijarnos donde nos hemos quedado, ¿no? Nos salimos del sistema solar, nos fuimos a la galaxia, nos fuimos al cúmulo a galaxia, nos fuimos al supercúmulo, donde está la vía galaxia, aquí, es en algún sitio irrelevante, en uno de estos filamentos, donde hay miles de millones de galaxias, repito. Pero, bueno, vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué, tiene esta estructura, tan peculiar del universo? ¿Por qué es así? ¿Por qué no vemos las estrellas, estrictamente distribuidas, de manera uniforme, o todas amontonadas en grupo? ¿Por qué es una tela de araña? Bueno, esta es la primera, visión que nos pidamos, vamos a completar, la imagen, con hacernos una idea, de cómo es, el tamaño del universo. El tamaño del universo es, pues, cien mil años luz, que nos quitan el cuerpo. ¿Qué quiere decir, mil años luz? Quiere decir, que si nos subimos, en un rayo de luz, que va a 300 mil, y que le cuesta, eh, ocho minutos, llegar al sol, y seguimos, al cabo de los cien mil años, estaríamos alcanzando, el límite del universo. Eh, de los cien mil millones de años, estaríamos alcanzando, el límite del universo. Claro que, esto es el universo observable, no podemos observar más, porque la luz, va a una velocidad fija, la luz va a 300 mil kilómetros por segundo, y el universo se está expandiendo, como ahora veremos, y llega un momento, que se expande más rápido, de lo que el luz puede llegar. Con lo cual, el universo visible, no es más que una pequeña parte minúscula, del universo total, que es infinitamente más grande, que el universo visible. Así que, eh, espero que a estas alturas, del partido, os haya podido convencer, que, eh, realmente, somos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Bueno, es un buen momento, para reflexionar, sobre, la diferencia, entre la visión del mundo, que nos da la ciencia, y la visión del mundo, que nos da el mito. El mito, lo que siempre hace, lo que ha hecho siempre, ha sido representar, un mundo pequeño. El hombre, mira a su alrededor, y dice, bueno, pues yo que tengo elefantes, y tortugas, y oceanos, así que el universo, debe ser cierta colección, de, o elefantes, tortugas, de océanos. La ciencia, en cuestión de, 200 años, hemos pasado de esta visión, donde el universo era pequeñito, pequeñito, a un universo descomunal, que, me ha costado, un rato, el poder dar idea, de la magnitud. ¿Cuál de los dos os parece más maravilloso? ¿Cuál de los dos os parece más mágico? ¿Cuál de los dos os parece más misterioso? Algunas veces oigo hablar, que la ciencia, descarnadamente, ha destrozado el mito. ¡Qué porras! La ciencia, nos ha dado, la auténtica capacidad, de conmoverme. A mí, que mi planeta, esté encima de tres elefantes, encima de una tortuga, o me acomodo hasta cierto punto. Esto de física me acomodo. Bueno, dejadme que siga, apunto el ordenador, a ver si hace caso, y pregunte, bueno, ya sabemos cómo es el universo, ya os he explicado que los universos son muy grandes. Hay una, una, un cómic, de mi época, muy famoso, un escritor catalán muy divertido, que se llamaba Historias de Tadernas Galácticas. En aquellas historias de Tadernas Galácticas, hay dos extraterrestres acodados en la barra, y uno le dice al otro, el universo es infinito, y además es muy grande. Espero que estéis de acuerdo conmigo, que a estas alturas, el universo es infinito, y además muy grande. Bueno, ¿y cómo se creó este universo? Hombre, pues tenemos una respuesta en la Biblia, que dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. De hecho, esta respuesta de la Biblia, vamos a ver que hay un momento en el que es literal, pero en un momento, no antes. Esto es lo que creemos que pasa en el universo. En el universo, ocurre un instante de creación que llamamos el Big Bang, la gran explosión. Antes del Big Bang, no hay nada, después del Big Bang, se crea una sopa caliente de partículas, con una energía enorme que se están expandiendo. Naturalmente es una pregunta típica, ¿y qué había antes del Big Bang? si queríamos, pero ahora vamos a quedarnos en el Big Bang. ¡Pum! Ahí la gran explosión, hay un momento en que el universo se expande, y una cosa muy interesante, es que luego vamos a repasar alguna de las cosas, aquí pasan unas, en los primeros sistemas del universo pasan cosas muy divertidas, pasa que el universo, nada más que se cree, se expande como una mega burbuja, y pasa de ser pequeñito a ser grande, de un solo kilómetro, y eso hace que el universo se convierta en algo muy plano. Después se sigue expandiendo, desaparece la antimateria, que en condiciones normales estaba en igualdad de condiciones que la materia, de esto hablamos luego, y siguen pasando cosas, de hecho siguen pasando cosas, pero alguien que estuviera fuera del universo, no venía nada, porque toda esta sopa de partículas, que está, digamos, expandiéndose muy caliente, está en equilibrio, que esté en equilibrio quiere decir que la luz, que en el fondo es una partícula más, no consigue separarse, no consigue desacoplarse, en nuestro lenguaje, de las otras partículas, y por lo tanto, no las vemos, y hace, y a los 300.000 años de vida del universo, se hace la luz, literalmente, se hace la luz, la luz consigue desacoplarse de las otras, el universo estaba bastante frío, y de repente, alguien que estuviera mirando en el universo, venía una gran explosión de luz, literalmente, se hace la luz. Eso es a los 300.000 años, ahora, nos pasan unos 13 o 14.000 millones de años más, y llegamos a donde estamos nosotros, a la época de los planetas, la vida y la inteligencia, pero también llegaremos a esto. Y esta película que os he contado, dice, este señor ha llegado y nos ha contado que ha pasado esto, porque nos dice que eso es así, a ver si va a ser que se lo he metado. Bueno, para justificar muy rápidamente, por qué lo que os cuento tiene sentido, y además cómo lo hemos averiguado, que es muy divertido, dejadme primero que os hable del efecto Doppler, el efecto Doppler lo conoce todo el mundo, los médicos están del efecto Doppler hasta los narices, porque viven en hospitales, y oyen las ambulancias. La ambulancia pasa, todos recordáis eso, el zumbido se hace más agudo, y luego se hace más grave a medida que la ambulancia se va. Eso es porque las ondas de sonido se van apretando cuando se llegan de nosotros, y luego se van alejando, cuando se alejan de nosotros. Y nosotros percibimos en nuestro oído este efecto. Bueno, pues cuando ocurre lo mismo, pero con una fuente luminosa, cuando la fuente luminosa se acerca a nosotros, tenemos la sensación de que la luz se desplaza hacia el azul, y cuando se aleja de nosotros, tenemos la sensación de que se desplaza hacia el rojo. Eso es efecto Doppler, es el mismo efecto de las sirenas de la ambulancia. Cuando nosotros, cuando nosotros observamos, porque podemos observar con nuestros aparatos, qué es lo que le pasa a las galaxias que nos rodean, observamos el siguiente fenómeno. Observamos que unas, sobre todo las que están cerca, por ejemplo, la galaxia de Andromeda, la vemos desplazándose al azul, porque es que se nos viene encima. ¿Vale? Y sin embargo, la mayor parte de la galaxia, la vemos desplazándose hacia el rojo. Y de hecho, cuanto más lejos están, más al rojo se desplaza. Y eso nos lleva, a la ley de Hubble, la ley de Hubble que lo que dice es, hay una observación que es, cuando miro a las galaxias y me fijo de su desplazamiento al rojo, me doy cuenta que cuanto más lejos están, más al rojo se están desplazando. Pero que una cosa se desplace al rojo, no sólo quiere decir que está lejos, quiere decir que cada vez se está yendo más deprisa. y eso es muy fácil de ver con el truco del pastel de pasas. Si nosotros, esto lo vamos a hacer aquí. ¿Veis lo que pasa cuando el pastel de pasas se infla? Vamos a mirarlo otra vez. El pastel de pasas está pequeñito y se infla. Está pequeñito y se infla. Vamos a ver, si nos fijamos en estas dos pasas, cuando se hace grande, las pasas se separan. ¿Vale? Cuanto más lejos están de sí las pasas, más se separan entre sí. Bueno, pues ahora, el universo es un pastel de pasas. Las galaxias son las pasas en la superficie del pastel. El universo se está inflando. Conforme el universo se infla, que es lo que estamos viendo, todas las galaxias se separan de todas las demás. No hay un centro del universo, no es que nosotros estemos aquí, ah, viene, se va a la galaxia, claro, acabamos en el centro del universo. No, no es. Las pasas, vemos cómo se infla la superficie, las pasas se separan. Cuanto más lejos están, más de sí se separan. Eso es lo que está pasando en el universo, excepto que este universo, pues en lugar de un pastel de pasas, es una estructura en la que está montada nuestra galaxia. ¿Y qué es lo que le pasó? Recordáis que hace 300, que a los 300.000 años de arrancar el universo, a los 300.000 años, la luz se hace. ¡Pum! Se suelta la luz. Esa luz que se emite, es una luz que es energía muy intensa. La luz, el color de la luz lo podemos asociar a su energía. Cuanto más azul, más violeta, o más ultravioleta, los rayos ultravioleta, más energía. De hecho, si cogemos la luz y la vamos siguiendo, es azul, violeta, ultravioleta, rayos X, que los usamos para vernos, esto sí que tiene energía, rayos gamma, que todavía tiene más energía, no fríen. ¿Vale? Y si nos vamos hacia el otro lado, rojo, infrarrojo, hasta que llegamos a un tal de radio, etc. Bueno, pues lo que le pasó a la luz original, es que cuando esa luz original se hace, tiene un color ultra azul, tiene una energía enorme, pero ha tenido 14.000 millones de años para enfriarse, mientras el gas expandía. Y ahora lo que vemos son unas ondas de radio, prácticamente, diminutas. Unas ondas de radio, que se descubrieron, hace aproximadamente 60 años de años, por lo que se leó. Cuando los astrofísicos estaban apuntando a otra cosa, las descubrieron allí, se pusieron a pensar que era, y al final, entendieron, que es la radiación de microondas, que permea todo el universo, en todas las direcciones. Y que es, la luz primaria. Es decir, tenemos muchas pruebas, de que, lo que os cuento que pasó, pasó. Esta es la radiación de fondos de microondas, es la historia que os contamos. Primero, muy azul, lo que se va enfriando, y al final, está en todos los lados, muy fría, muy suadita. Bueno, volvamos a la historia de la inflación. Fijaros que, tenemos el rival, tenemos un momento en el que el universo se nos expande, y, por aquí, esto está lleno de partículas y antipartículas. Y sin embargo, acabo de un rato, acabo de un rato, no, acabo de, un segundo, o por ahí, ya no me dan antipartículas en el universo. ¿Por qué? Bueno, eh, parece que hay que hablar de la antimateria. Y claro, a ver, no sería una charla de los tiempos modernos, si no le preguntara algo a Char GPT. Así que, le pregunté a Char GPT, escríbeme un poema sobre la antimateria, la que va, antimateria, misterio sin igual, un mundo invertido, difícil y explicado, con partículas de carga opuesta, que en su lanza cósmica se manifiestan. En este mundo de espejo y contraste, la materia se aniquila en un instante, una energía pura que se libera, y que el universo es de la tierra. Hay que decir que es curiosa, claro, eh. sabe escribir un poema. Y, además, no va nada desencaminado. Es decir, nosotros, eh, sabemos que la antimateria existe. Es más, no solo sabemos que la antimateria existe, sino que cuando hacemos experimentos en los grandes colisionadores, por ejemplo, en el laboratorio de cero, que ya trabajé muchos años, y contamos cuántas partículas de materia y de antimateria salen, nos encontramos que salen exactamente las mismas. Y también sabemos que cuando la materia y la antimateria se encuentran, se produce energía pura y desaparece. De hecho, sabemos que la bomba más terrible posible, pero también la fuente de energía más potente posible, sería la antimateria. Colisión de materia y antimateria produce energía pura. Muy bien. Pero os acabo de decir que el universo primario debía tener la misma cantidad de materia y antimateria. ¿Por qué sabemos eso? Porque hacemos, digamos, pequeñas simulaciones del Big Bang cada ratito. En el CER, cogemos y aceleramos protones a energías tremendas y los colisionamos de frente. Esos protones se aniquilan, chocan entre sí, se aniquilan, producen un estado de energía pura y a continuación se desidera. Big Bang en miniatura. Y contamos cuánta materia y cuánta antimateria sale y sale siempre la misma. En consecuencia, en el universo primario, nos esperamos la misma cantidad de materia y antimateria. Esto me gusta representarlo con este círculo máximo del artista Ester, MC Ester, y lo que veis aquí son ángeles y demonios. Los demonios dibujan a los ángeles, los ángeles dibujan a los demonios, unos son necesarios para los otros, los ángeles y los demonios obviamente se aniquilan. Entonces, ¿por qué, si el universo primario tenía igual cantidad de materia que la antimateria, no ocurrió que se aniquiló uno con la otra? Y no hay un universo. El fin probable, necesario, obvio del universo era que no hubiera habido un universo. Llego, me formo, cuento cuánta materia hay, se formó cuánta antimateria y todo el mundo lo corra. Aún no debería haber un universo. ¿Por qué hay un universo? A nuestra madre, la pregunta. ¿Por qué hay un universo? ¿Le echamos la culpa de esto a los neutrinos? Vamos a hacer un interludio, antes de meternos en el universo. Primero, la pregunta de si Dios juega o no los datos. Pues allá, cerca de 1930, los físicos de partículas, que todavía no se llama física de partículas, pero ya era... hacían experimentos y miraban desintegración de núcleos radiactivos. La desintegración se llamaba desintegración beta. Porque en aquella época el electrón que se emitía en la desintegración se llamaba partícula beta. Y básicamente consiste en que un cierto núcleo radiactivo se transforma en otro, un poquito más ligero, emitiendo un electrón. Bueno, los físicos, haciendo el experimento, decíamos, bueno, cojo un montón de material radiactivo, lo dejo desintegrarse y miro la energía de cada uno de los electrones que se emiten. Vamos a pensar un momento. Ese electrón, ¿qué energía tiene que tener? Bueno, lo único que tiene a mano el electrón es la diferencia de masa entre el padre y el hijo, no hay nada más. A veces, recordáis la famosa fórmula, esta no la sabemos todos, E igual en F al cuadrado. Entonces, ¿de qué energía exponemos? De la diferencia de masa, a veces, la velocidad de luz al cuadrado, pues esa es la energía del electrón. la energía de todos los electrones, por tanto, debe ser la misma. Porque tenemos siempre el mismo átomo de entrada y el mismo átomo de salida. Y por lo tanto, lo que yo me espero es que si cuento, digamos, con un aparato, dibujo el valor de la energía de los electrones, siempre me sale el mismo número. Y en lugar de eso, los físicos veían esto, que la energía tenía que ser esta, pues unas veces tenía esta, esta no la tenía nunca. Una vez tenía menos, otras menos, otras muchas menos, otras muchísimas menos. ¿Y eso qué quería decir? ¿Que la energía no se conserva? Unir. A ver, hay físicos que tienen, que son creyentes y creen en Dios, hay físicos que no son creyentes y creen en Dios, pero todos los físicos creen en la conservación de la energía. Antes de aceptar que la energía no se conserva, un físico se tira por un balcón. ¿Vale? Entonces, como aquello no podía ser, pero claro, nadie se atrevía a tirarse por el balcón, nadie se atrevía a tirarse la arena, en realidad estaba todo el mundo desesperado. Y aquí hay que recorrer, ya que nos hemos puesto a hablar, hemos hecho una pequeña licencia poética para hablar de divinidades, tenéis que dejarme que os recuerde el orden de las divinidades. En el mundo de la divinidad académico tenemos, pues, profesores asistentes, profesores titulares, catedráticos, Dios, y catedráticos alemanes. Esto es para que nos hagamos una idea. Bueno, entonces, ya os podéis hacer una idea que para salir de la cura hace falta un catedrático alemán. Y, efectivamente, recurrimos a un catedrático alemán nada menos que Wolfgang Pauli, uno de los mayores físicos del siglo XX, un tío extraordinario que además era catedrático alemán. Y él, se atreve con una hipótesis, pero fijaros, incluso para un catedrático alemán el tío no se atreve a ir en persona contada. Entonces, a un congreso como este, el congreso de Tudinger, manda a un ayudante con una carta. Es maravilloso, no me digáis. Manda un ayudante con una carta y la carta que empieza con un principio maravilloso. Queridos líderes radiactivos de la mujer. Queridos y radiactivos, señores y señores. Porque en aquella época, llamarte radiactivo era lo que más moraba. La radiatividad se acababa de descubrir, todo el mundo tenía pulsera radiactiva, reloj radiactivo, lo que me echaran. Llamarte radiactiva era lo más. ¿Vale? Era lo más, como dice mi hija, lo más plus, lo más flash o algo así. Tenía fuego, llamarte radiactivo. Y en esta carta, el hombre dice, bueno, os mando a mi ayudante, que es que yo no puedo ir, que tengo un baile. Lo dicen claramente. Que tengo que ir a un baile y no puedo ir. Le mando a mi ayudante, que el ayudante se lo salve. Y el ayudante les dije, he dado como un remedio desesperado para salvar la ley de la conservación de la energía. Hay que salvarlo. Y para esto, me voy a inventar una partícula. Voy a inventarme que, además del electrón, se emite otra partícula más. Oye, en el momento que se emite otra partícula más, el problema está resuelto. ¿Os acordáis que el problema es que veo que la energía de los electrones hace lo que les da la gana? Pero si yo resumo que se emite una partícula invisible, ¿qué es lo más? Pues que cuando el electrón, el electrón siempre tiene, digo, la energía siempre es la misma. Pero cuando yo veo que el electrón tiene muchas es porque la partícula invisible tiene poca. Cuando el electrón tiene poca es porque la partícula invisible se ha llevado lo que sobra. Es decir, me invento una partícula que se lleva la energía que me falta y se acabó. Claro, el problema es que he desnudado un santo para destirar a otro, claro. Me acabo de, y es lo que pongo, Desnudar un santo para destirar a otro, acabo de salvar el principio de conservación de energía, pero a mí me tocó andarlo. Esta partícula que Pauli postula es una partícula misteriosísima. No tiene carga eléctrica. No tiene masa. No interacciona con la materia. Literalmente escapa y no llega a esa. Y claro, para más de uno aquello sonaba cachondeo. En particular, otra de las cosas que tienen los físicos, a ver si conseguimos hacer que salga la miguelita. Ya os he hablado de catedráticos también y de divinidades. Ahora hay que también dar otro elemento teológico importante en la academia, que es la propensión de los académicos a soltar fases lapidarias. Hay siempre un momento en la vida de un académico que dice, me podría callar, pero no. Voy a soltar una fase lapidaria, seguro que paso la posteridad por esto. Y pasa, normalmente porque me hacen la patata hasta el fondo. Bueno, pues aquí tenemos a este señor que se llama Serard Zorredington, uno de los astrofísicos y psicólogos más grandes del siglo. El hombre que era un genio, se podría haber quedado. Pero el hombre se mira este asunto de los neutrinos y dice, oye, esto es lo que no suena. Suena 5. Y sueltas otra selapidaria para que se estere todo el mundo. Lo cierto es que no creo en los neutrinos. Incluso me atrevería a afirmar que los físicos experimentales no son lo suficientemente ingeniosos para detectar o producir neutrinos. Lo suerte se quedan hechos y ya está. Bueno, pues han pasado 100 años más o menos desde entonces y los físicos de partículas hemos visto, mira, los neutrinos se producen en todos lados. Los el mismo, no los hemos visto por primera manera. Los que se producen en el reactor nuclear que tenemos en la cospeza terrestre, los hemos visto. Los que se producen en las reacciones de fusión que hay en el sol, los hemos visto. Los que se producen en la atmósfera, también. Los que se producen acapazos en las supernovas, también. Los neutrinos, de los que concluiré luego, que se producen en colisiones violentísimas o en agujeros negros que se están devolviendo en una galaxia, también. Hemos visto, y esto, nos hemos fabricado, máquinas de hacer neutrinos. O sea, vamos, nos hemos dado una jantar con los neutrinos. Los neutrinos se han convertido en una industria y el señor Sergio A. Linton perdió la posibilidad de caerse. Bueno, y todo esto que os he contado en los neutrinos, es que en mi oficio os lo que me dedico yo. Vos os entendéis, este señor, pues, aquí justificando su salario, no en lugar de hacer cosas como su amigo Luis, que está ahí trabajando, haciendo radiografías y salvando vida. Este tío se dedica a mirar los libros, bueno. Y si os intento convencer de que he sido malo, lo primero es que tienen que ver los neutrinos con la antimateria. Fijaros en un pequeño detalle. Cuando hablamos de materia y antimateria, por ejemplo, todos conocemos el electrón, partícula de materia, carga negativa. Pues el positrón, que también lo conocemos, y lo conocemos todos, y no tiene nada de misterioso, porque los positrones son los que usamos para hacer resonancia PEC, para hacer las tomografías PEC, nos basamos precisamente en emitir un positrón, que ese positrón se aniquile con un neutrón, producto un par de fotones, que es lo que registramos en nuestro detector PEC. Este es el tipo de cosas que Luis, José María y yo hacemos juntos. Pero un positrón es una partícula de antimateria con carga positiva. Por tanto, entre un electrón y un positrón no hay quien se engañe. Uno es positivo y el otro negativo, llevan una marquita que le dice que un neutrino con antimateria. Pero ya es el neutrino. El neutrino tiene carga eléctrica. Entonces, cuando lleve un neutrino, ¿dónde está su marca? Si veo el electrón negativo, digo que tú eres materia. Si veo el electrón positivo, tú eres antimateria. Un neutrino no lo sé. Bueno, pues el gran físico Heitor de Mayorana se le ocurrió la idea, se le ocurrió la idea de que los neutrinos, que yo los represento aquí con otra figura de Escher, una mano que dibuja la otra, podrían ser la única partícula elemental que sea su propio antipartícula. No hay ninguna razón para que no lo sea, porque no tienen una marca que los identifique. Que no haya razón para que no lo sea no quiere decir que lo sea. Pero la naturaleza tiene la costumbre de que siempre que puede, hacer una cosa lo hace. ¿Qué pasa si por un momento aceptamos que los neutrinos son su propia antipartícula? Pues pasa que me cuento con una fórmula para el universo, que tiene dos ingredientes. La primera, partículas que pueden ser su propia antipartícula. Y la segunda, una pequeña simetría. En el universo primitivo, imaginaros esta. Tengo una partícula que puede ser su propia antipartícula. Tengo una pequeña simetría. Es decir, el neutrino puede desintegrarse a materia porque es materia. Es un propio antipartícula. Puede desintegrarse a antimateria porque es antimateria. Hemos dicho que tiene las dos propiedades. Pero ahora introduzco una pequeña asimetría. Es decir, se desintera un poquito más a materia y antimateria. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues esta pequeña fórmula nos da la unidad sinterra. ¿Por qué? Porque yo parto en mi universo primario, le vamos a decir, un billón, diez billones, cien mil billones de partículas de materia, uno. Ese uno, ¿cuál es? El pequeño exceso que ha metido el neutrino. Y la de materia real, sin el uno. Porque ha habido un pequeño, el neutrino es un agente doble, ha hecho trampa. Se ha ido un poco más hacia la materia grande en la materia. Todo esto se aniquila con todo esto y al final te queda una. Es decir, el universo, según esta teoría, es una cosa todavía más rara. ¿Sabéis esto? Volvemos otra vez. ¿Recordáis de lo que estamos hablando? Cien mil millones de galaxias, de estrellas por galaxia y cien mil millones de galaxias en este universo tan prodigioso y tan colosal. Pues este universo tan prodigioso y tan colosal no es nada. Es los restos de un naufragio. Es el poquito que quedó del universo que de verdad se quería formar. Todavía más asombroso. Las cifras son todavía más de perder la cabeza. El universo que tenemos es el resto, lo poco que queda de la aniquilación cósmica que en los primeros tres segundos del universo se había cargado todo el universo menos un poquito. Si a estas alturas no os tengo cansado, dejadme que os canse un poco más. Vemos el universo, vuelvo a repetir, tan grande, tan lleno de estrellas, tan maravilloso, decimos y está lleno de estrellas, qué cosa, cuanta gente, cuanta materia. Bueno, pues tengo malas noticias. La mayor parte del universo que vemos es invisible. Casi todo el universo que vemos es una pequeña parte del universo que hay. ¿Esto por qué? Lo sabemos. Lo sabemos porque sabemos que la mayor parte del universo no es visible. Está hecho de un tipo de materia que es más materia oscura. Lo sabemos por muchas cosas. Pero una de las más divertidas es cuando observamos, como en esta foto, lo que llamamos el clúster de la bala. Son dos galaxias que se están cruzando. Y entonces lo que hacemos es calcular cuando estas galaxias se cruzan, una tira de la otra. Y somos capaces de medir cómo se van frenando mutuamente. Y lo que hacemos es medir ese frenado y nos damos cuenta que en términos de la luz, de las cosas que tienen luz, de las estrellas y del polvo estelar, no hay manera de explicarlo. Para explicar por qué están frenando como están frenando, hace falta que introduzcamos un tipo de materia que no vemos, que solo sabemos que está ahí por su acción gravitatoria, pero que constituye el 80% de toda la materia. Es decir, el universo este que estamos viendo tan grande y tan luminoso, no es más que una pizca del universo total. Bueno, siguiendo con el universo este, la siguiente pregunta es, ¿este universo acelera o descelera? Porque recordad que tenemos un momento de Big Bang, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Recordad qué pasa? Imaginad el petardazo que es el Big Bang. El Big Bang explota y el universo empieza a expandirse. Y ahora hay una competición. Tengo la fuerza de la expansión que viene del Castellate inicial en el lugar y la fuerza de gravedad, que dice, oye, no corras tanto, que te quiero parar, que te quiero parar. Así que el universo podría ser así. No, 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 y se vuelve a comprimir. ¿Vale? Ese sería el universo cerrado. Y tendríamos ciclos de gran explosión, gran apretujón, gran explosión, gran apretujón. En un momento dado el universo iría para atrás. Empezaría a comprimirse en lugar de expandirse. Otra posibilidad es que la fuerza de la gravedad, justo para el universo, que no lo va a comprimirse. Entonces el universo se expande, se expande, se expande, se expande, se expande, se expande, se va a creer, 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 se va a creer. Esas son las dos hipótesis que hasta ahora se manejaban. Pues hace unos pocos años hemos descubierto que no es ni una ni la otra. Que el universo cada vez acelera más rápido. El universo no solo está generando, está generando a toda velocidad. Tiene una prisa tremenda por expandirse. ¿Y esto por qué? Pues porque ha aparecido una nueva fuerza hace, anteayer, hace unos 5.000 millones de años, más o menos. Que no estaba, no es gran cosa, hace 4.500 millones de años apareció la vida. O hace 4.000 millones de años apareció la vida. Porque un poquito antes apareció esta fuerza que llamamos energía oscura. que es, literalmente, alguien que está empujando al universo. ¿Vale? Ese alguien, ese algo, ese fuerza, no sabemos que es, pero sabemos que está empeñadísimo en conseguir que el universo se expanda para siempre. Y, por cierto, ¿qué pasa cuando un universo se expande así? Pues que llega un momento en que cada galaxia se separa de las otras. Y la gente de la galaxia se queda solo, ya no ven a nadie. No somos claros de galaxias. Luego, las estrellas de la galaxia se van separando. Y la gente de la estrella dicen, nada, ya no se ha quedado nadie. Luego, cada uno de los átomos del planeta se van separando. Y, al final, se separa todo. Nadie ve a nadie. Se queda con el mundo frío. El último ángel hace así, separan las alas y se acaba todo. Muerte térmica. Trágico, ¿eh? Pues es lo que parece que va a pasar. No mañana. Bueno. Este lado oscuro de la fuerza es el que os... Os había prometido el lado oscuro de la fuerza. Bueno, esta muerte térmica del universo, que suena como mal. Es tal padre en persona diciendo, no lo vais a enterar. Y este lado oscuro de la fuerza es literalmente así. Es una fuerza que está oponiéndose a las fuerzas de la realidad. Que está tirando del universo, devolviendo las tendencias y que no tenemos ni idea de lo que es. Y la llamamos energía oscura. Bueno, pues... Si ahora ponemos en nuestras simulaciones de ordenador, la materia oscura, la materia visible y la energía oscura, lo más interesante es que somos capaces de reproducir las observaciones del universo a la escala. Es decir, este modelo que tenemos del universo hecho tan extraño, es un universo bastante cierto. No puedo hablar del lado oscuro de la fuerza sin hacer un pequeño inciso para el lado luminoso de la fuerza, porque no va a ir con la depresión. ¿Vale? ¿Cuál es el lado luminoso de la fuerza? Bueno, de vez en cuando una estrella se convierte en supernova. El sol no lo hace. El sol es un poco carijo, no llega. Pero estrellas un poco más grandes que el sol, entre 5 y 10 más grandes que el sol, cuando se acaba su vida, en lugar de morirse gentilmente, se van al oeste. ¡Pum! Se convierten en supernova. Y cuando una supernova explota, se convierte en más brillante que todas las 100.000 millones de las estrellas de la galaxia juntas. Por supuesto, se carga el sistema solar y de todo lo que tenga cerca. Hace una escala de chino de aquí, pero. Pero, bonita al exterior lo que ha estado produciendo dentro. Y aquí en el truco, las estrellas, además de ser muy bonitas, lo que son en realidad son fábricas de hacer elementos. En las estrellas lo que estamos haciendo es producir energía a base de reacciones de fusión. Así que, para empezar, son un reactor de fusión que va a la madre de él. La naturaleza ya lo inventó un rato antes que nosotros. Pero, conforme vamos produciendo fusión, se van produciendo elementos cada vez más pesados. Y vamos produciendo elementos y elementos y elementos hasta tierra. Cuando la supernova explota, de hecho, se producimos muchos más elementos. Y lo que ocurre en la supernova al morir es que siembra su entorno de elementos pesados. Bueno, pues para que os hagáis una idea de por qué está aquí el sistema solar, hubo una supernova que explotó hace, pues, probablemente 8.000 o 2.000 millones de años. La supernova explota, siembra todo el entorno de materiales. Esos materiales, ¿cuál es este? Que forman los planetas. Los planetas, más tarde, van a dar lugar a la vida y a la inteligencia. ¿Por qué? Porque tienen los materiales necesarios que le proporciona la supernova. Luego, habéis oído la famosa frase, somos polvo de estrellas. Es literal, es literal, es lo que somos. Bueno, de todo lo visible y lo invisible, esto es el universo. Energía oscura, la mayor parte de la tarta. Materia oscura, otro cacho de tarta gorda. De lo poco que nos queda, hidrógeno y helio, que son, sabes, un protón, o dos protones, un protón y un neutrón, nada. Estrellas, neutrinos, y donde no me viene la raya siquiera, nosotros. Es decir, todo esto, yo ya me había empeñado en deciros que éramos como poquita cosa, ¿no? En cuanto a tamaño y tal, en cuanto a lo que pintamos el universo en términos de... A ver, lo diga usted cuánto pesa, no es que seamos pequeños, es que si nos pesa en el universo que no nos ve. Alguien que tuviera una balanza de pesadas y medio malas que ni se enteraba que estaba. Así que, somos muy poquitas cosas y, sin embargo, y sin embargo, y aquí en el misterio, hay dos maneras de ver esto. Nosotros podemos decir, bueno, sí, el universo y todo esto era, pero este universo tiene otra manera de ver las cosas. Hay una manera de ver el universo como la era de las partículas, como la era de las galaxias, como la era de las estrellas, como la era de los planetas, todo está pasando por tiempos. Luego hay un momento en el que en estos planetas aparece la química. Nadie sabe por qué, pero aparece. Y a partir de la química aparece la bioquímica, y a partir de la bioquímica aparece el hombre, y aparecen los animales, y evolucionan. Y aparece el hombre, y aparece la cultura, y aparece el futuro. Es decir, en la flecha del tiempo no somos tan relevantes. Lo que es asombroso es que todo este fenómeno tan extremadamente raro, hemos tenido que aniquilar toda la materia contra la antimateria, hemos producido millones y trillones de energía oscura, queda ahí una supernova que nos hace un poquito, y aquí estamos nosotros. Y, sin embargo, se produce el fenómeno más prodigioso que el universo conoce, que es una conciencia, una inteligencia, que se observa a sí misma, y observa todo lo que ha pasado, y es capaz de dar respiración de todo lo que ha pasado. Bueno, no podría acabar una charla de esta sin el multiverso, claro. Vamos a ver, es que iba a haber la pregunta de aquí, ¿no? Oye, ¿y antes del diván qué? Ah, bueno, esto es facilísimo, hombre. Antes del diván ponemos el multiverso. ¿Y el multiverso qué? Una sopa. Y en esta sopa, que está burbujeando, vamos burbujeando infinito. Es una sopa infinita, claro. Una sopa infinita aquí y la dejamos burbujear. Cada burbuja es un posible universo que se desarrolla. El multiverso tiene muchas ventajas. Entre otras cosas nos explica, es decir, oye, fijaros que si el universo que tenemos hubiera tenido unas constantes ligeramente distintas de las que tiene, no habría habido un universo. No habría habido aniquilación materia-antimateria, no habría habido esto, no habría habido otro. ¿Y por qué justamente en este universo sí? Pues porque como hay tanto, a uno le tenía que tocar. Y a ese que le ha tocado es el que vivimos nosotros. Esta lectura es una lectura bastante maravillosa. Porque de todos los universos posibles, en este en el que estamos, hay vida y hay inteligencia. Yo creo que, ya os he contado, prácticamente todo lo que siempre quisisteis saber en un universo. Una cosa bastante bonita de mi trabajo es que nos permite conectar lo infinitamente grande con lo infinitamente pequeño. Habéis visto que en la visión que hemos dado, hemos estado hablando del universo a escala cósmica. Esto de aquí es la tela de araña del universo que ocupa medio universo. Y, sin embargo, los universos son partículas microscópicas que requieren experimentos microscópicos, como el que estamos haciendo en Canfray, para poder estudiarlo. O bien, incluso, experimentos como este, que registra el paso de un neutrino cósmico a un kilómetro debajo del hielo de la Antártida. Es decir, el universo, desde luego, no lo entendemos a no ser que seamos capaces de conectarlo enormemente grande con lo infinitamente pequeño. No lo entendemos hasta que no nos damos cuenta de que es un lugar mucho más grande, mucho más extraño, mucho más misterioso de lo que en ninguna mitología se pudo explicar, porque es que no había manera. Y para concluir, el espacio del misterio. Hay un famoso verso de José Luis Borges que dice Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios detrás de Dios, la trama empieza. La respuesta, a mí me gusta dar la respuesta que dio Huxley ya en 1887. Lo conocido es finito. Lo desconocido, infinito. Intelectualmente, estamos en un islote en mitad de un océano ilimitado de inexplicabilidad. No sabemos nada. Pero nuestra misión en cada generación es recuperar un poquito de tierra. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José Luis Cabenas. Comentábamos, antes de la charla, le comentaba él de su convicción, como ha quedado patente, de divulgar, de dar a conocer aquello que él trabajaba y lo que él es un experto. Yo te tengo que agradecer mucho tu conferencia porque pienso que lo hemos pasado bien, hemos aprendido mucho, pero sobre todo porque un profesional, un científico de tu categoría y prestigio nos explique. Pues es una cosa que tengo que agradecer, muy sinceramente, en nombre del club. Muchísimas gracias. Es todo un lujo, como se dice ahora. Es todo un lujo. Un científico como tú. Vengas una tarde a explicarnos las cosas. Para mí es un lujo, visto que me di me tiran tomates. Ellos no han bostezado demasiado. Estoy bastante contento. Bueno, pues ahora se abre un turno de preguntas. A ver quién se hace. A ver quién se hace. Ah, mira, Paco, fenomenal. Por favor, en la primera fila, Paco Grau, socio del club. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha pasado todo lo mismo. No he perdido ni una sílaba de todo lo que ha dicho, aunque mi cerebro no haya llegado a poder abarcar algunas de las cosas ya tan maravillosas que nos has contado. Pero no puedo dejar de pensar todo el rato. Sí, bien. Has dicho una cosa al final que es que no tenemos ni idea. Estupendo. A pesar de los sabios todos los que estáis ahí investigando y pensando y durante siglos llevamos haciendo esto, no tenemos ni idea. Porque claro, no puedo dejar de pensar pero por qué las cosas ocurren como ocurren. ¿Quién ha establecido las cosas? No ya la materia. ¿Por qué las cosas ocurren como ocurren? Y no de otra forma. Al azar, creo que Einstein, tengo entendido. No sé si es un bulo o una fake news porque ya no te puedes friar de nada de lo que digan por ahí. Einstein decía que dejar esto al albur de la casualidad es tan difícil como subir un avión arriba de otro avión, dejar caer las piezas y esperar que se junten solas y el avión vuele antes de que llegue a la Tierra. No sé si esa es una mutada, es una fake news o lo que sea. Pero no puedo dejar de pensar eso. Es decir, sí, pero ¿quién ha hecho que la gravedad sea la gravedad y que los neutrinos hagan lo que hacen? Alguien tiene que haber establecido esa belleza. Yo soy creyente y desde ese punto de vista no es porque me empeñen en decir, no, claro, no me puede aquí llegar a nadie y que Dios tal. Pero parece incluso que la inteligencia lo normal será llegar a pensar eso porque alguien tiene que haber. Y antes del BIPAN, sí, la sopa también. Pero no dejan de ser invenciones y esquemas y modelos que nos creamos para encontrar y poder apoyarnos en algo. Y entonces, claro, trasferiendo más allá, más allá, más allá, uno acaba diciendo, sí, pero ¿por qué las cosas ocurren como ocurren? ¿Por qué el hidrógeno se junta al hidrógeno y dan lugar al agua? ¿Por qué? ¿Quién ha hecho que los elitrones hagan lo que hacen? Etcétera, etcétera. Creo que mi pregunta me parece que está clara, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por... Es una pregunta muy relevante, obviamente, y como puedes ver, mi transparencia final, digamos, toma buena cuenta de que esa es una pregunta no solo inevitable, porque lo es, sino completamente válida. A ver, este tipo de respuestas a estas preguntas siempre empiezan por seré breve, ¿no? No se lo han enrollado mucho. Hace tres días daba una charla similar a esta, pero un poco, con un contexto un poco más amplio. Hablaba del universo de la vida y la consciencia en un entorno de la Universidad de Compotencia de Madrid, ¿no? Y, por supuesto, este tipo de preguntas salían, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo discutí allí, porque era más, tenía un poco, una componente un poco más filosófica que lo que quería hacer hoy era, a ver, si le preguntas a un físico de partículas duro, como yo, oye, ¿y qué había antes del universo? Pues te contestaba, el multiverso, y se queda tan amplio, y se queda tan ancho. Y dije, hombre, ¿y por qué el multiverso, por qué las constantes? Porque fíjate, una vez que ponemos las constantes en su sitio, decimos, porque el electrón tenga esta carga eléctrica, porque el neutrino haga esto, oye, esto, una vez que hagamos las leyes del universo, ya le ponemos las solas, él va, ¿vale? Pero la pregunta de, oye, ¿y por qué tiene estas leyes y no otras? De hecho, ¿por qué el universo tiene leyes, en lugar de no tener ninguna ley? Pues una forma de responder es decir, hombre, es que entre todos los multiversos en el que estamos, tiene estas leyes. Como tiene estas leyes, generó la vida, como generó la vida, lo generó nosotros, y de aquí estamos. Pero, por supuesto, eso es una respuesta que al que le guste, le va, estupendo. En el sentido de que, ontológicamente, cuando yo digo que hay una cosa infinita con potencia creadora, si le quito el nombre multiverso y hablo de un dios con potencia infinita creadora, va a dar lo mismo. Es decir, el espacio del misterio es aquel que dice, y aquí hay que tener siempre cuidado, los científicos hablamos de lo que podemos y sabemos hablar, y no hablamos, o si hablamos, somos uno más de aquello que solo podemos especular. Nosotros lo que sabemos decir es que, diez a la menos treinta y dos segundos después del VIEPAN, ya había leyes del universo y podemos echarla cuenta. ¿Quién puso el VIEPAN? El multiverso. Oiga, ¿usted cree que el multiverso es mejor explicación que Dios? Pues para unos sí, para otros no. Pero siempre me reduzco a lo mismo. Hay un espacio de misterio, maravilloso además, que contemplamos y que creo que a unos y a otros, a los que creen y a los que no lo creen, nos conmueve y nos produce, a mí por lo menos, la sensación de agradecimiento. Porque es absolutamente asombroso, como os mencionamos, que estemos aquí y que este universo se entienda. Es increíble. Espero que esto responda a la buena pregunta. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta? Ah, sí. Segunda fila. Hola, Juanjo. Muchas gracias por la charla que me ha gustado mucho. ¿Hay alguna prueba de que haya otro universo, es decir, el multiverso? ¿Se te ocurre alguna forma de comprobar experimentalmente que hay otros universos que están separados del nuestro? Gracias, José María. Bueno, José María dispara con bala. Porque, además, en caso de que no lo sepáis, le voy a descubrir. Es físico de partículas como yo, además de ser uno de los eminencias valencianos en lo que se respeta la imagen médica. Pero físico de partículas, ¿eh? Y sabe perfectamente que no tenemos que, casi por definición, la hipótesis del multiverso es una hipótesis, vamos a llamarla filosófica, por lo menos por ahora. No tenemos, que yo sepa, ni se me ocurre fácilmente, maneras de especular. De especular, sí, pero de medir qué ocurre antes de que la realidad no exista es un poco complicado, ¿no? A día de hoy, que yo sepa, no existe. Es verdad que el multiverso, o la teoría de muchos mundos, tiene cosas muy agradables desde el punto de vista intelectual. En particular, es capaz de dar una explicación, digamos, al colapso de la función de una mecánica cuántica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que como teoría filosófica, si quieres, es bastante agradable. Pero no es una teoría científica. Es decir, no, el método científico consiste en que dispongo de formas de hacer experimentos que revelen si tengo razón o no. Y a día de hoy, a nadie se le ha ocurrido que yo sepa cómo descubrir que tenemos otro universo paralelo o no. Entonces, el multiverso se queda ahí. Por eso comentaba antes que el multiverso es muy agradable, pero siempre hay que saber de qué estamos hablando. Por favor, aquí va a ser una tercera fila. Hola. Bueno, muchas gracias por la conferencia, gracias al profesor y al club. Y quería, es muy breve, simplemente si usted cree o se ha demostrado que hay un nivel de composición mayor que los cuares. Un nivel de composición mayor que los cuares, por debajo de los cuares. Pues, una vez más aquí, esto sí es una teoría testeable, ¿no? Digamos, hay gente que ha trabajado en teoría de electrocuarios, creo que algunos de los que han trabajado en la teoría de electrocuarios, o han contribuido, o han hecho cosas similares, incluso puede que estén en esta sala, donde está la directora de Lecic, que ha hecho alguna cosa similar. Así que podría contestar a ella. Pero bueno, se va a esconder ahí, va a decir que no. Es especial. Es decir, yo soy bastante agnóstico respecto... Fíjate que hay un poco este efecto de cuando vamos hacia arriba y qué hay detrás, y qué hay detrás, y qué hay detrás. Y cuando vamos hacia debajo, y qué hay debajo, y qué hay debajo, y qué hay debajo, ¿no? Las teorías de electrocuarios, por poner un ejemplo, son antiguas, hay muchas. Se han hecho muchas pruebas experimentales. A día de hoy, ninguna de ellas ha resultado en una evidencia de que existe estructura por debajo de los cuares y de los lectorales. Lo cual no quiere decir que no se pueda encontrar ese tipo de... Porque eso sí es cristiable. Y cuando una cosa se puede medir, el hecho de que no lo haya encontrado hasta ahora, puede ser simplemente que no ha hecho un experimento bueno. Entonces, es interesante y es perfectamente factible que lo demostremos. A día de hoy no. Gracias. Un momentito, Javier. ¿Puedes agotar la mano? Ahí has pedido la palabra, ¿verdad? Si está en la ventana, para que te vea el... Nada, muchas gracias por la conferencia. Y como lo ha dicho Juanjo, lo has dicho, porque nos conocemos. Lo has dicho un poco de pasada, pero me interesa mucho que nos cuentes como el valor que tiene esta investigación. Porque el CERN, por ejemplo, pues es una estructura increíble, cuesta millones de millones a todos los países de Europa. De hecho, es la única estructura que todavía queda y se mantiene gracias a la Unión Europea. Y esto cuesta muchísimo dinero y en un momento dado te has dicho, y no vale para nada, pero yo voy a decir para qué vale. Pero el no vale para nada es algo que a veces se dice de esas cosas y yo creo que lo entiendas. Porque yo creo que sí que vale para algo. Bueno, muchas gracias, Javier. Otra amiga mía de estos que vienen, por si acaso, les pasas unos billetitos y te haces la pregunta apropiada para que te pueda aprender lo tuyo. Así que gracias a Gema voy a venderos un poco lo mío y de verdad que os lo voy a vender. Vamos a ver. Gema ha puesto un ejemplo bastante interesante del CERN. El CERN es algo maravilloso. Es un laboratorio que ahora cumple sus 80 años, que se forma alrededor de 1950. Es una de las primeras grandes instituciones que la Europa ha desbastado después de la guerra, en la que los alemanes estaban todavía totalmente destruidos. Y bueno, toda Europa estaba destruida. Y se ponen juntos, después de haberse estado pegando tiros, al año siguiente se ponen juntos a hacer experimentos de física particular. ¿Verdad? Y después de esos 80 años, bastante perdidos. Hay miles de físicos trabajando en estos experimentos, las instalaciones tecnológicas son asombrosas, la colaboración internacional es increíble. Pues me dicen, bueno, sí, pero es caro. Entonces, oiga, justifique, justifique, como hace un ministerio. Cada vez que voy de viaje me dice, usted justifique este café que se ha tomado. Mire, que los físicos cuando trabajamos tomamos café. No, no, póngamela. Bueno, justifique porque el CERN cuesta tanto dinero. Muy fácil. Si uno pone a un 5.000 tíos listos juntos a trabajar en lo que les apetezca. Claro. ¿Vale? Te hacen cosas como descubrir la W, 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 W. La web se descubre y se desarrolla en el CERN. Solo eso justifica solo el retorno económico que ha supuesto Internet. Justifica que hubiéramos construido 5, 10 veces o 100. Podría seguir poniendo ejemplos hasta cansarme. Los imágenes de superconductor, los superconductor, entre ellos. Pero la tecnología de imágenes frías, probablemente todo lo que es la conducción cuántica, una parte importante del computing cuántico, todo eso tiene sus orígenes en el CERN. Y la mitad de la imagen médica. ¿Vale? Pero da igual. Basta que ponga un solo ejemplo en Internet para decir que podríamos haber pagado 100 veces el CERN y no habíamos pagado Internet. La investigación básica siempre, siempre, siempre resulta en un retorno de la sociedad bastante más grande del que da. Y esto es tan fácil de demostrar que es que a menudo se nos pasa si no hubiera buenas preguntas que recalcarlo. Y yo aquí voy a aprovechar un segundo, si tenéis paciencia conmigo, para hablaros de mi libro. Mi libro, en este caso, es un libro, mágico libro, es un detector, es un scanner PET y es el proyecto que hemos llevado varios años juntos. En este caso, pues un grupo de científicos que incluyen a José María Vallejo y que incluyen a Luis Martín Bonmatí. ¿Cómo surge esto? Pues surge porque hay un punto de encuentro, también facilitado por nuestro rector del OPV, el doctor Comora, en el que se junta un radiólogo que dice yo quiero hacer mejor imagen médica con unos físicos de partículas que dicen, hombre, nosotros sabemos hacer detectores que nos pueden hacer mejor imagen médica. La parte de la tecnología, o una parte inmensa de la tecnología que hace posible ese scanner PET, que puede ser disruptivo, no la desarrollamos porque queríamos hacer scanner PET, la desarrollamos para otra cosa, para preguntarnos por los neutrinos o en el caso de José María va a preguntarse por otro tipo de cosas. Tenemos esa tecnología en la mano y cuando surge el problema tenemos la solución que darle al problema. Esto ocurre una y otra vez, en Valencia llevamos varios años colaborando en esto y estamos muy satisfechos porque los resultados están empezando a salir. Es el producto de, digamos, es el negocio normal de la ciencia. En ciencia esto es lo que pasa, es lo que hacemos. Generamos conocimiento y el conocimiento siempre, siempre, siempre se redunda en un gran beneficio social. Ahora bien, a menudo se hace la pregunta, bueno, bueno, estamos de acuerdo, usted investigue, pero ¿por qué investigar los neutrinos si pudiera investigar? Una cosa mucho más útil como los cítricos, ¿vale? Que aquí en Valencia nos hace falta investigar en cítricos. La respuesta a esto es lo siguiente. Hay dos tipos de desconocidos normalmente. Lo que sabemos que no sabemos, que ese es el fácil. Y lo que no sabemos que no sabemos. Cuando mejoramos lo que sabemos que no sabemos, generalmente mejoramos algo la técnica. Por ejemplo, en la época que la gente hacía lámparas de gas, pues trabajaban en lámparas de gas cada vez más eficientes, que consumían menos gas y alumbraban más. Y la investigación en lámparas de gas hubiera resultado ¿en qué? En maravillosas lámparas de gas. Pero no sabemos que no sabemos es la electricidad. Cuando Edinson inventa la bombilla, cambia completamente las ruedas del juego. Nadie hace lámparas de gas. La investigación básica sirve para eso. Sirve para que tengamos electricidad en lugar de lámparas de gas, para que tengamos escáner PET en lugar de rayos X a tocar, para que tengamos internet en lugar de hablar por teléfono, para que tengamos todos y cada uno de las cosas que tenéis a vuestro alrededor, incluyendo vuestros terroríficos iPhones, son todo producto de la ciencia básica. Vivimos en una sociedad que no se entiende y que no podría existir sin ciencia y sin tecnología. Hecha. No, 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 Javier, por favor. En parte se ha contestado un poco con el centro. Iba a preguntar en el mundo dónde se estudiaba o qué países eran los más potentes en física. Y bueno, has contestado ya. Bueno, sí, te lo voy a matizar un poco, Javier, porque esta es una pregunta muy interesante. Por lo tanto, cuando yo empecé en este negocio, vamos a decir que hace un poco, España era irrelevante, no existía. Y Europa estaba bien, pero en física de partículas y en otras muchas áreas, pues los que mandaron eran Estados Unidos. Cuarenta años después, España es un buen, es decir, no es que seamos los más molones de todo el universo, pero en muchos aspectos estamos bien en la cabeza. El experimento que yo llevo en Canfranc es uno de los tres o cuatro experimentos del mundo que aspiran a hacer un descubrimiento. Es decir, en España hemos pasado de aquí no, que investiguen otros, o monomundo, que inventen ellos, a no, no, pues lo podemos hacer. Y Europa ha ganado una fuerza tremenda. Es decir, que Europa ahora mismo es una potencia científica y tecnología que le echa un pulso a quien se lo ponga por delante. Es decir, ha habido un poco de, digamos, balance hacia el sector europeo y en España hemos ganado mucho, y en ese sentido he tenido mucha suerte. Creo que he vivido unos años muy buenos tanto por el país como por Europa. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me he quedado impactada. Y yo quería hablar de vida más allá, ¿no? Nos preguntamos todos. No vamos a ser los únicos privilegiados en esta, en este universo, en esta galaxia. Entonces, ya mi pregunta es, obviamente, qué piensan ustedes sobre vida más allá y me refiero también a vida a nuestro nivel, como mínimo nuestro nivel intelectual o superior. Y si nos vamos a encontrar, si creen que va a llegar ese momento, que van a venir a visitarnos, parece que hay cierta ficción, pero creo que todos tenemos algo. Sí, esta es una pregunta muy interesante, además, que me encanta que me hagas. Porque podría portarme a echarla entera. De hecho, un día que os estéis aburridos, me invitaréis y os aburro durante una hora más sobre la búsqueda de inteligencia artificial y la búsqueda de vida, ¿no? Digamos que aquí hay todas las posiciones. Desde la posición extrema que dice que no existe la vida inteligente, incluyendo nuestro planeta, que a veces viendo la televisión uno tiende a pensar, a lo mejor no está tan desencaminada, ¿no? Hasta quien opina que la vida es corriente y que la inteligencia también lo es. La respuesta honesta aquí es la misma que hemos hecho relativa a los leptocuars. No lo sabemos, pero podemos agregarlo. Es decir, esto no es el multiverso. Aquí podemos hacer observaciones y tratar de entender lo que está pasando. De hecho, hay un programa que se llama SETI, búsqueda de inteligencia artificial, que lleva muchos años, pero nunca con una financiación excesiva que trata de detectar signos de civilizaciones extraterrestres. Hasta ahora sin éxito. El hasta ahora sin éxito ha sido interpretado por los pesimistas como, bueno, eso quiere decir que no hay inteligencia en ningún lado. Y por los más realistas eso quiere decir que no hemos bucado bien. Mi punto de vista personal es que yo estoy razonablemente convencido de que la vida es un fenómeno corriente. De que... ¿Por qué? Porque han pasado varias cosas en los últimos años que dan pistas que debe serlo. Hemos descubierto los exoplanetas. Hemos descubierto que hay miles, que prácticamente todos los sistemas celulares tienen planetas. Muchísimos planetas como la Tierra, líquidos, y por lo tanto, pues si me coges un planeta líquido en condiciones buenas y le dejas que haga su cosa, pues es muy probable que la vida antes o después aparezca. El desarrollo de la inteligencia ya no es tan obvio. Porque tú cuando pones en marcha la vida pones en marcha la máquina evolutiva. Pero, si nos fijamos, la vida aparece hace 4.000 millones de años y durante 2.500 millones de años no hace nada más que producir animales ni celulares. No hace nada más que producir bacterias. Las primeras eucariotas nos aparecen hasta los 2.500 millones de años. Podría muy bien en muchísimos planetas haberse quedado las cosas en bacterias ya. O en aquellos que no se ha quedado en bacterias pues haberse quedado dinosaurios. Que nunca les cayó encima un meteorito y entonces nunca dejaron aparecer a los mamíferos y nunca apareció la inteligencia. O podría haber aparecido la inteligencia pero en este caso de los cetáceos que en nuestro planeta no están muy lejos que se dediquen todo el día a contarse poemas entre ellos por debajo del mar y no les de por mirar a las estrellas. No lo sabemos. Como no lo sabemos y tampoco sabemos si somos una civilización típica del orden tecnológico normal en la galaxia si somos los más tontos de la galaxia y están todas las civilizaciones diciendo madre mía a ver a ver qué día se piensa pues está toda la galaxia esperando a ver si crecemos para darnos el caramelo y como no crecemos no nos hace ni caso. O si por el contrario la galaxia está vacía y dentro de mil mil qué dicen diez millones veinte diez cien millones de años habrá alguien hablando en un planeta a unos millones de años plus de aquí dirán no no si la galaxia está vacía pero de la cierra mandaron micro pruebas que sembraron la vida en toda la galaxia y ahora estamos aquí gracias a ella. Todas las hipótesis son posibles pero podemos experimentar podemos enterarnos. Bien pues vamos a terminar que estamos en hora pues nada voy a reiterar que el profesor Juan José y muchísimas muchísimas gracias ha sido un todo un deleite y un aprendizaje. Un placer. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina